Comenzamos las noticias con el huracán Florence que cada vez está más devastador, extremadamente peligroso, está de categoría 4 y alcanza vientos más veraces. Los expertos afirman que la velocidad continuada del fenómeno climático se mantiene en 220 kilómetros por hora y podría generar acumulaciones totales de lluvia de entre 38 a 63 centímetros. Cerca de 5,5 millones de ciudadanos han sido alertados ante el posible impacto de Florence que tocaría suelo el viernes por la mañana y más de un millón de personas han sido obligadas a evacuar sus hogares.